La falta de maestros en el Cebetis 19 de la ciudad de Colima está causando un retraso considerable en la educación de alumnas y alumnos que asisten al plantel, denunciaron padres de familia, quienes también compartieron que el problema se está padeciendo desde el semestre pasado. Mencionan que a pesar de que se ha pedido una explicación a la dirección del plantel sobre este problema y demandar su solución correspondiente, solo se indica que no hay personal docente para cubrir las materias faltantes. Además de la educación, los padres de familia señalan que su preocupación también es en materia de seguridad, pues esto propicia que los jóvenes no regresen a sus hogares y se vayan de pinta a realizar acciones negativas. Manuel Pozos, Meganoticias.